Apenas sobrevive con una pensión mínima y ahora tendrá que pagar más impuestos. ¿Qué comeremos? Se cuestiona un octogenario al enterarse del aumento que pretende establecer en las contribuciones el Ayuntamiento de Otompe Blanco, pues solo tiene un ingreso de 2.500 pesos cada dos meses destinado para el pago de servicios y algunos víveres. No, pues el incremento de puestos como que está muy restringido, pues ¿qué más? Ya no se puede. La pensión es la única que está sobreviviendo porque no es una pensión que digamos muy amplia, es de las más restringidas. La pensión para el bienestar de las personas adultas mayores que recibe del gobierno federal es su único ingreso fijo y es insuficiente para cubrir sus gastos y los de su esposa por alimentos, necesidades médicas, energía eléctrica y agua potable. Por esa razón debe emplearse en lo que puede, pues todo se ha encarecido. Tiene 81 años y dijo que los incrementos en los impuestos y encarecimiento de los servicios básicos solo causa preocupación y sufrimiento para las personas de la tercera edad que tienen ingresos limitados. Con poquito podría sobrevivir. ¿Cuántos años crees que tengo yo? 81 años. Pues eso es lo que está haciendo, es lo que está haciendo, subiendo impuestos. ¿Qué acaba de decir? Que va a subir la energía, se va a escasear la gasolina. ¿Qué más? Subir para sufrir lo que está viniendo encima. Para Notivision, Rosy Dorado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!